Muy buenas tardes hermanos y hermanas, es un placer nuevamente estar frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, esperando que Dios nos siga ayudando para que muy pronto volvamos a la normalidad y podamos hacer las cosas que como las hacíamos antes físicamente, mirándolos el uno con el otro, verdad? Gracias a Dios que ya tenemos un tiempo de que nos hemos estado reuniendo los domingos, también los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 10, esperando que el próximo año que ya estamos pronto va a terminar, podamos comenzar con los horarios regulares que teníamos en el pasado antes de que la pandemia comenzara. Vamos a seguir orando, vamos a continuar con esta clase que hemos estado dando los miércoles en la semana, esperando que usted siga pendiente de cada clase, tanto a nivel físico como a nivel de medios, como lo es esta transmisión. Vamos a orar, vamos a cantar un canto y vamos a continuar con el estudio que tenemos a cabo este día a las 6 de la tarde. Vamos a orar, vamos a orar, gracias Padre te damos por la vida que tú nos das, te damos las gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder anunciar tu palabra, esperando que cada uno de los oyentes pueda estar pendiente de esta clase y también Señor de atesorar Señor en su corazón la enseñanza, porque sabemos que esta enseñanza que recibimos de tu palabra nos nutre, nos ayuda y nos fortalece para que podamos seguir viviendo como personas de fe en este mundo peligroso en que vivimos. Pero también como hijos tuyos Padre que es necesario que la fe se mantenga firme Señor, que la fe crezca y que la fe sea mostrada Señor y es por eso que es necesario que estemos siempre en contacto contigo Señor a través de tu palabra, a través de la oración y a través del estudio personal de cada uno. Que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que tú las recibas siempre como algo agradable que sale de nuestro corazón, pero también una alabanza que vamos a cantar en tu nombre, que tú las recibas como un oro fragante. Que las palabras siempre sean tuyas y todo esto Padre te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto y este canto lo encontramos en el libro que cantamos Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz 184 El canto dice así Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz aun indigno y vil como soy Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas borró Mis pecados llevo en la cruz do murió el sublime el tierno Jesús Los desprecios sufrió y mi alma salvó el cambio mis tinieblas en luz Él es tierno y amante cual nadie lo fue pues convierte al infiel corazón Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación Mis pecados llevo en la cruz do murió el sublime el tierno Jesús Los desprecios sufrió y mi alma salvó el cambio mis tinieblas en luz Es mi anhelo constante a Cristo seguir mi camino su ejemplo marco y por darme la vida La vida él quiso morir en la cruz de condenación En su cruz mis pecados clavó mis pecados llevo en la cruz do murió el sublime el tierno Jesús Los desprecios sufrió y mi alma salvó el cambio mis tinieblas en luz Sin duda verdad es algo importante saber conocer cómo es que nuestra vida cambió y este canto lo describe Bueno vamos a seguir estudiando las clases que hemos estado llevando a cabo a través de estos medios los miércoles por la tarde O jueves que hubo un tiempo en que se cambió o se está cambiando no sé Lo importante es saber que tú usted debe de conocer y estar pendiente Que sea el día que sea estas clases se transmiten a las seis de la tarde Y están siendo grabadas para que usted las pueda escuchar cualquier día Lo importante es que usted esté pendiente y no se le olvide Que es importante tener un seguimiento de ciertas clases que nos ayudan Para aprender y para mantenerse con esa fe que un día depositamos en Cristo La semana pasada hablamos de un tema Este tema es un tema general que hemos estado hablando ya por muchos muchas clases Y es somos hijos de Dios ¿Qué debemos de hacer como hijos de Dios? Y es una serie de temas que hemos venido anunciando o dando a conocer Cada clase que se ha llevado a cabo a través de estos medios A mitad de la semana a las seis de la tarde La semana pasada hablamos de un tema Donde se dieron tres clases respecto a ello Y eso es imitando lo bueno Porque el que imita lo bueno es de Dios Dijo el apóstol Juan en su carta de la tercera de Juan El capítulo 1 pero el versículo 11 Amados míos Amados no imites lo malo sino lo bueno Porque el que hace lo bueno es de Dios Nosotros somos hijos de Dios Entonces Dios nos manda a imitar a su hijo Jesucristo Es por eso que su hijo Jesucristo nos dijo en una ocasión Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaré descanso para vuestras almas El apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios 11 1 Aprendan de mí como yo de Jesucristo Entonces hablamos la semana pasada de que hay que imitar la iglesia del primer siglo Miramos que hay que imitar a Cristo Miramos que hay que imitar a Pablo Ahora la tercera clase es que damos es imitar a la iglesia ¿Qué es lo que la iglesia hacía después de que se convirtió al Señor? ¿Qué es lo que la iglesia hacía? ¿Por qué es que ellos se mantenían siempre firmes con esa fe? Y miramos ese ejemplo en el libro de Hechos ¿Verdad? Por eso le llamamos la iglesia modelo El molde que nos imita a hacer lo mismo que ellos hacían para mantenernos en la doctrina y en la iglesia de Cristo Hoy día después de tanto tiempo donde la iglesia se estableció Una aproximación de mil ochocientos noventa años ¿Verdad? Aún al presente seguimos Seguimos manteniendo la misma enseñanza que la iglesia del primer siglo recibió de los apóstoles Es por eso que la iglesia de Cristo se establece en la doctrina de los apóstoles Sabemos que los apóstoles hablaron de la doctrina de Cristo La enseñanza de Cristo Pues ya hablamos de ese tema ¿Verdad? La semana pasada Hoy hablaremos de uno más Estamos hablando de clase número once De ahora Clase número once Fíjense Todas las clases que hemos estado hablando Desde Desde Que comenzamos Esta serie de temas Como hijos de Dios que somos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Hasta esta clase número once Faltarían todavía Tres clases más Para terminar El año 2021 Un año muy complicado Y peligroso En el cual Hemos estado viviendo ¿Verdad? Pero gracias a Dios Todavía Dios nos mantiene Firmes Estudiando la palabra de Dios Manteniéndonos firmes En ese camino de salvación Tratando de hacer las cosas Que Dios manda Aún a través de Las dificultades que enfrentamos Y aquí estamos todavía Como dijo Samuel al pueblo Hasta aquí Dios nos ha ayudado Primero a Samuel siete Hasta aquí Dios nos ha ayudado ¿Verdad? Entonces es importante Hermano o hermana Que usted continúe Con estas clases Hasta el terminar el año Y después claro Seguiremos hablando De otras clases El próximo año Pero me gustaría Que usted Tomara bien Tener este seguimiento De estas clases Y que Pudiera Mantenerse Y terminar Con estas tres clases Que nos faltan Esta es la número cuatro O sea Que nos faltarían Tres después de esta Y esta Le hemos puesto Como Título Clase número once Compartir mi fe Hablar a otros De quien cambió mi vida Hablar de Cristo Como el salvador Del mundo Que dijo La mujer samaritana Y dijeron Y dijeron los apóstoles En el evangelio De Juan En el capítulo Cuatro Cuando Jesús Después Que tuvo Con la Plática Con la mujer Samaritana Y después La mujer Samaritana Comenzó Comenzó A A ir A platicar A buscar A los discípulos De Cristo Para hablarles A hablarle A los samaritanos Para hablarles De que realmente Había encontrado Al salvador Del mundo Juan capítulo Cuatro Versículos Cuarenta y dos Decían Y decían A la mujer Decían A la mujer Ya no creemos Solamente Por tus dichos Por tus palabras Porque Nosotros mismos Hemos oído Y sabemos Que verdaderamente Este es El salvador Del mundo El Cristo El Cristo Dice Hechos Cuatro Doce Y en ningún Otro Hay salvación Porque no Hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los Hombres En quien Podamos Ser Salvos Entonces Esta clase Va dirigida A usted Hermano A usted Hermana A mí A todos Aquellos Cristianos Que hemos Sido Bautizados Y que Somos Hijos de Dios Y que ahora Ahora tenemos Esa gran Responsabilidad Ese gran Privilegio Que dice El apóstol Pedro En primera De Pedro Dos Nueve De anunciar Las virtudes De aquel Que nos Llamó Vamos a ir Al texto Por favor Primera Carta de Pedro En el capítulo Dos Pero el Versículo Nueve Primera Carta de Pedro El capítulo Dos Versículos Nueve Mire lo que Dice ahí Por favor Mas vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Anunciés Las virtudes De aquel Que nos Llamó De las Tinieblas A su Luz Amirable Y aquel Que nos Llamó Se llama Jesucristo Porque Él vino Y él Nos buscó Nos encontró Nos hizo El llamado Y nosotros Lo aceptamos Reconocimos Que Éramos Éramos Pecadores Que habíamos Pecado Que estábamos Separados De Dios Y Cristo Nos atrajo Nuevamente A Dios Perdonando Todos Nuestros Pecados Convirtiéndonos En sus hijos Y dándonos Un espíritu De entendimiento Para que Éste Nos ayude A comprender De que Es necesario Conocer A Cristo De la Manera Que El hombre Pueda saber Que en él Hay la salvación Es por eso Que tengo Que compartir Mi fe Tenemos Los privilegios Que muchas Personas No tienen Jesús Le dijo A sus Discipulos Yo soy La luz Del mundo Pero después Que les Prepara Y les dice Ahora ustedes Son la luz Del mundo Por tanto Vayan Y prediquen El evangelio A toda criatura Bautizándoles Y enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que yo Les he Mandado Es por eso Que mis Amados Hermanos Se requiere Que Nosotros Reconozcamos Que es un Mandamiento Predicar El evangelio De Cristo Predicar El evangelio De Cristo Somos Somos Llamados Para ello Somos Llamados Para Compartir La fe Que una Vez Cambió Nuestras Vidas Y que Ahora La Mantenemos En el Camino De la Salvación Porque Jesús Es el Camino De la Salvación Tenemos Que hablarle A la Gente Tenemos Que Avertirle A la Gente El Peligro Tenemos Que Decirle A la Gente Cómo Se Salva Y Para Eso Necesitamos Reconocer Que es Un Mandamiento Que Tenemos Es por Eso Que el Apóstol Pablo En una Ocasión Dijo Hay de Mí Si yo No Predicare El Evangelio Hay de Mí Si yo No Predicare El Evangelio Primera De Corintios Capítulo Nueve Versículos Dieciséis Primera De Corintios Capítulo Nueve Versículos Dieciséis Miren lo Que dice Por favor El Apóstol Pablo Ahí En esa Carta De Corintios Pues Si Anuncio El Evangelio No Tengo Por qué Gloriarme Porque Me Es Impuesta Una Necesidad Me Es Impuesta Necesidad Hay De Mí Si no Anunciar El Evangelio El Evangelio Que es La Muerte De Jesucristo Por Nuestros Pecados Pero También La Resurrección De Jesucristo Porque El Evangelio Dijo Pablo Romanos Es Poder Para Salvar Pero No Puede Salvar A la Persona Si No Lo Cree Si No Lo Oye Si Si Se Arrepiente Y Si No Se Bautiza El Evangelio No Puede Salvarlo Tiene Que Creerlo Pero Para Creerlo Es Necesario Dice Romanos 10 Tiene Que Haber Alguien Que Le Enseñe Alguien Que Le Enseñe Porque Como Van A Creer En Aquel En El Cual No Han Oído Como Es Importante Hermanos Y Hermanas Que Nosotros Que Nosotros Prediquemos El Evangelio Prediquemos El Evangelio Como Invocarán Dice Romanos 10 Versículo 14 Como Invocarán Aquel En El Juan No Han Creído Y Como Creerán En Aquel De Quien No Han Oído Es Importante Que Usted Hermano Que Yo Hermano Como Hijo De Dios Cosemos Comencemos A Predicar El Evangelio Anunciemos La Vida De Cristo Anunciemos La Muerte De Cristo Anunciemos La Resurrección De Jesucristo Y Por Que Lo Hizo Porque Esto Se Le Llama Buena Noticia Que El Hombre Pecador Necesita Escuchar Y Que Usted Y Yo Que Antes Vivíamos En Ese Mundo De Picado Al Oír Esta Palabra El Evangelio De Salvación Dice Libro De Efesios Lo Creímos Lo Creímos Y No Solamente Lo Creímos Sino Que Nos Bautizamos Dice El Libro De Efesios Capítulo Uno Son 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 Textos De Palabras Que Usted Mismo Debe De Aprender Para Cuando Va A Compartir La Palabra Dice Efesios Uno Versículo Trece En Él También Nos Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Nuestra Salvación Y Habiendo Creído En Él Fuiste Sellados Con El Espíritu De La Promesa Habiendo Oído Acabamos De Leer Romanos Cómo Van A Creer Si No Escuchan Cómo Van A Creer Si No Hay Alguien Que Les Diga Como Le Dijo En Una Ocasión Felipe Al Eunuco Entiendes Lo Que Lees No Si Alguien No Me Enseña Si Alguien No Me Explica Es Importante Hermanos Verdad Que Usted Y Yo Reconozcamos Que No Es Solamente El Bautismo Que Nos Va A Salvar Sino También La Obediencia A Cumplir Con Los Mandamientos Que Dios Nos Manda Y Uno De Ellos Es Anunciar Las Virtudes De Aquel Que Nos Llamó De Las Tinieblas Al Reino De Su Amado Hijo Que Es La Iglesia Anunciar Es Publicar Publicamente Esta Buena Noticia Que El Mundo Necesita Escuchar Que La Persona Que Vive Sin Cristo Necesita Escuchar Anunciar Entonces Es Un Mandamiento Y Jesús Dijo Si Tú Me Amas Guarda Cómo Van A Creer Si Nosotros No Les Enseñamos Y Para Enseñarles Pues Necesitamos Ir A Las Personas Por eso Jesús Les Dice A Sus Disípulos Después De Que Resucitó En Mateo Capítulo 28 Vayan Y Prediquen El Evangelio A Toda Criatura Mateo Capítulo 28 Mateo Capítulo 28 Vamos Vamos A Ver Por Por Favor Versículos 16 En Adelante Pero Los Once Disípulos Se Fueron A Galilea Al Monte Donde Jesús Les Había Ordenado Y Cuando Le Vieron Le Adoraron Pero Algunos Dudaban Y Jesús Se Acerca Y Les Dice Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Y De Hacer Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Que Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Ir Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Enseñándoles Bautizándoles Y Enseñándoles De Nuevo Mire Ir Hablar Enseñarles Bautizarles Y Continuar Enseñándoles Como A Nosotros Se Nos Hizo Como A La Iglesia Se Le Hizo Del Primer Siglo Dice El Libro De Efesios Verdad Que Dios Instituyó Apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Para Que Para Edificar A La Iglesia Para Enseñarle A La Iglesia A Que No Solamente Se Requiere De Obediencia Sino Que Un Crecimiento Espiritual También Porque Solamente Con ese Crecimiento Espiritual La Iglesia Va A Entender La Importancia De Lo Que Es Compartir La Fe Con Otros Para Eso Pues Se Necesita Un Conocimiento Un Conocimiento De De La Obra De Cristo En La Tierra Un Conocimiento Del Mensaje De Cristo En La Tierra Un Conocimiento De La Muerte De Cristo Por Que Murió Cristo Y Cuál Es El Beneficio Que Se Obtiene Si Creemos Que Jesucristo Resucitó Y A Través De La Obediencia En El Bautismo Nosotros También Resucitamos Para Andar En Una Vida Nueva Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Todas Las Viejas Cosas Ya Pasaron Pero No Es Solamente No Es Solamente Verdad Predicar De Cristo Que Tenemos Que Hablar Sino También Predicar Del Estado Y La Condición En Que Se En Se Cristo Predicar También Del Estado En Que Se En En Una Persona Sin Cristo Dice La Biblia Que Está Viviendo En La Esclavitud De Los Pecados Juan Capítulo 8 Jesús Dice Así En Este Evangelio En El 8 Pero El Versículo 44 Vamos A ver Juan Capítulo 8 Juan Capítulo 8 Versículos 44 Vamos A ver Por favor Para no Equivocarme Vamos A leer La Escritura Juan 8 Versículo 44 Vamos A ver Es 34 Juan 8 Versículo 34 Jesús Tiene Una Prática Con Los Judíos Que No Creían En Él Y Por No Creer En Él Jesús Le Dice Ustedes Están Siendo Esclavos Del Pecado Juan 8 Versículos 34 Jesús Responde De Cierto De Cierto Os Digo Que Todo Aquel Que Hace Pecado Esclavo Es Del Pecado Jesús Jesús Les Enseñaba A Ellos Porque Había Venido A Ellos Pero Ellos No Les Interesaba Saber De Jesús Porque Ellos No Creían En Jesús Como El Salvador Del Mundo Sino Ellos Creían En Su Descendencia En Los Mandamientos De La Ley De Moisés En La Fe Que Habrán Tu Ellos Creían En Eso Pero No Creían En Cristo Por Eso Cristo Les Dice Ustedes Son Esclavos Del Pecado Porque Todo Aquel Que Comete Pecado Esclavo Es Del Pecado Y Aquella Persona Que No Ha Obedecido Que No Cree En Cristo Vive Siendo Esclavos Del Pecado Sigue Viviendo En Este Mundo Como Dice Efesios 2 Versículo 12 Le dice A la Iglesia Presente Le dice En aquel Tiempo Estaba Sin Cristo Alejado De La Ciudadanía De Israel Ajeto Ajenos A los Pactos De La Promesa Sin Esperanza Y Sin Dios En Este Mundo Pero Ahora En Cristo Jesús Vosotros Que En Otro Tiempo Estaba Lejos Habéis Hecho Cercanos Por La Sangre De Jesucristo Jesucristo Entonces Es Importante Verdad Que Tengamos Un Conocimiento Del Mensaje Que Vamos A Presentarles A Las Personas Y Ese es Un Mensaje De Salvación Pero También De Acuerdo A Esto Que Hemos Estable También Es Un Mensaje De Condenación Es 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 El que Crea Y sea Salvo Será Salvo Más El que No Crea Será Condenado El que Crea Que El que Crea En Jesús Va A Ser Salvo El que Rechaza Jesús Va A Ser Condenado Esto Es Claro Porque Jesús Mismo Lo Dijo Entonces Tenemos Que Prepararnos Tenemos Que Tener Un Conocimiento Ya Sabemos Que Es Un Mandamiento Se Lo Dio A Sus Discipulos Y Sus Discipulos Lo Hicieron Y Como Dijo Pablo Hay De Mi Si Yo No Anuncio El Evangelio Yo Tengo Que Anunciar El Evangelio Hermana Hermana Que Tanto Tiempo Necesitamos Nosotros Para Anunciar Las Virtudes De Aquel Que Nos Llamó Agarre Un Tiempo Que Usted Crea Conveniente En Su Vida Salga Y Hable Con Las Personas O Hable Con Sus Amigos Hable Con Sus Amistades Hable Con Los De Su Casa Hay Muchos Lugares Donde Nosotros Podemos Publicar El Evangelio Donde Nosotros Podemos Anunciar El Evangelio Es La Buena Noticia Que El Ser Humano Necesita Escuchar Y Para ello Pues Tenemos Que Obedecer Tenemos Que Obedecer Para Cumplir Con El Mandamiento Para Cumplir Con El Mandamiento De Ir A Enseñarles A La Gente Que Necesitan Escuchar A Jesús Para Que Sus Almas No Se Condenen Un Día Porque Aquel Que Vino Un Día Para Buscar Y Salvar Va A Venir También Un Día Pero Ya Va A Ser Demasiado Tarde Si Usted Mi Amigo Mi Amiga No Escucha Y Obedece También Usted Que Escucha Y No Obedece Los Mandamientos Que Cristo Le Manda Que Haga También Está Poniendo En Peligro Su Salvación Por Eso Pablo Dijo Hay De Mi Hay Que Saber Que Es Un Mandamiento Hay Que Saber Que Es Necesario Un Conocimiento Hay Que Saber Que Es Necesario Obedecer Ir Salir De La Casa Hablar Con Las Personas O Estar En La Casa Y Hablar Con Las Personas Que Están En Casa Que Sabemos Que No Son Salvos Que Sabemos Que No Han Obedecido A A Ellos Tenemos Que Hablar Punto Número Cuatro Es Necesario Tener Contacto Con Ellos Y El Contacto Hermanos De Compartir La Fe Es No Solamente Hablándoles Sino Como Dijo Jesús Siendo La Luz Del Mundo Es Decir Que Nuestras Vidas Reflejen Lo Que Somos Somos Cristianos Somos Hijos De Dios Que Nuestras Palabras Reflejen Lo Que Dijo Jesús Vosotros Sois La Sal De La Tierra Entonces Nuestras Palabras Deben Saber Ser Con Sabor Para Que Para Que El Oyente Se Edifique Pero También Tienen Que Ser Ejemplo Porque No Solamente Es Necesario Saber Que Debemos De Hablar Y Hablar Sino Que También Debemos De Predicar Con El Ejemplo Ejemplo Os He Dejado Para Que Vosotros Sigáis Mis Pisadas Dijo El Apóstol Pedro De Jesús Jesús Nos Ha Dejado Ejemplo Pero Los Apóstoles También Nos Han Dejado Ejemplo La Iglesia Modelo Que Que Aprendimos También Nos Ha Dejado Ejemplo Dice La Palabra Dios Que Todos Cuando Fueron Esparcidos Hechos 4 12 Que Iban Por Todas Partes Hechos Hechos 4 No Es 8 Vamos A ver Por Por Miren Lo Que Dice Hechos Para Para Es Es Peligroso Si No Leemos La Escritura Hechos 8 Versículo 4 Todos Los Que Fueron Esparcidos Dice Iban Por Todas Partes Anunciando El Evangelio Todos La Iglesia Se Reúne Todos Como Cuerpo Estamos Reunidos Pero Después Nos Esparcimos Cada Quien Se Va Para Su Casa Cada Quien Se Va Para Su Trabajo Cada Quien Se Separa Del Cuerpo Momentáneo En ese Momento La Iglesia Reunida Pero Tenemos Varios Días Que Dejamos De Reunirnos Pero Siempre Tenemos Contacto Con Personas Hablemos A Las Personas De Cristo Porque Es Importante Que Hablemos Pidamos A Dios Que Nos De La Valentía Y El Valor Para Hablar Enseñemos A Otros Cómo Se Salvan Mantendamos Una Actitud Correcta Evaluemos Nuestro Conocimiento Al Presentar El Evangelio Evaluemos La Reacción De Las Personas Con Las Cuales Hablamos Si Fue Positiva O Negativa Todo Va A Depender Mucho De La Persona Pero También De La Presentación Del Mensaje Y Si Hubo Resultados Que Bueno Gloria a Dios Si No Hubo Resultados Pues Sigamos Obedeciendo A Dios Sigamos Tengamos Seguimiento No Nos Quedemos Ahí No Nos Desanimemos Porque La Gente No Escucha Sigamos Adelante Porque Hay Mucha Gente Perdida En El Mundo Que Si Unos Sigamos A Los Demás No Nos Desanimemos Porque Porque Si Nos Desanimamos Entonces También Nosotros Podemos Poner En Peligro La Salvación Que Dios Bendiga Su Palabra Y A Cada Uno De Los Presentes Vamos A Orar Y Así Terminamos Esta Clase Gracias Padre Te Damos Por La Bendición Que Nos Ha Dado De Poder Escuchar Tu Palabra Señor Poder Enseñar Tu Palabra Ayúdanos Señor Danos Valentía Para Poder Compartir La Palabra Con Otros Que Nos Conocen Te Pedimos Todas Estas Cosas En El Nombre De Cristo Amén